Nos vamos, nos vamos a platicar con el licenciado Javier López Adame. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar a esta mesa de trabajo. Al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo. Gracias por la invitación. Treinta y dos iniciativas de ley. Quince que ya se han confirmado que han sido elevadas a rango de ley. Entre ellas, una que preocupa mucho a quienes habitamos en la Ciudad de México es el tema de la movilidad y de la sustentabilidad en cuanto a las construcciones. Comentaba que están en riesgo 214 mil edificios en la Ciudad de México de venirse abajo por hundimientos. ¿Qué te parece este tema ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y qué se ha hecho en materia de legislación? A ver, este es uno de los asuntos de los más graves que tenemos. No debemos olvidar que tenemos un suelo muy complejo que es arenoso, lodoso y en otras partes de piedra volcánica. Eso hace que los hundimientos sean dispares y por eso hay fracturas que estamos viendo en socavones, en muchos otros lugares. Y fundamentalmente afectan a edificios, infraestructura y a drenaje. Entonces tenemos una gran cantidad de nuestro suelo que se está fragmentando y se está hundiendo de manera diferenciada. Y eso hace que tengamos muchas fugas de agua potable alrededor del 42% y tengamos, como tú lo dices, una gran cantidad de infraestructura que es incalculable lo que se podría perder si siguen estos hundimientos de forma diferencial. Si se sigue dejando, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es causa de una sola cosa. Entre ellas la más importante es la extracción de agua del manto acuífero de la Ciudad de México. Que además no se le está permitiendo que se recargue, ¿no? Pues no se le permite que se recargue por muchas cosas porque no utilizamos una infraestructura de construcción más acorde con ello porque podríamos estar usando cemento que absorbe agua y eso nos evita. Y que la filtra, ¿no? Y la filtra hacia abajo en lugar de tener grandes cárcamos de desagüe o enviarla otra vez a aguas residuales. Cuando es agua que podríamos reutilizar. Dos, pues no utilizamos el agua de lluvia cuando lo podremos utilizar al menos en alguna temporada y nos resolvería en unos cuatro meses. Por lo menos para regar el jardín, ¿no? Exacto, regar el jardín. O dejarle agua a los perros. O en aquellas zonas donde no tienen estos servicios, pues la gente tendría agua de moderar. Toda esta zona de Iztapalapa, ¿verdad? Y de una manera mucho más barata que comprar las pipas de agua que se las venden es el agua más cara que pueden comprar. De hecho, es lo más injusto que hay en la Ciudad de México, que tenemos una situación de gente muy pobre que compra aguas de pipa con un precio altísimo contra gente que vive en zonas ricas y que tiene un subsidio de agua que no debería de tener. Bueno, ahí entre comillas, porque por ejemplo en la zona de las lomas hay casas que tienen jardín, áreas verdes, tienen que regarla y pagan 12, 15 mil, 20 mil pesos de derechos de agua. Y hay otras partes, por ejemplo, como en Coajimalpa, donde las personas también riegan su jardín, la riegan, a lo mejor hasta gastan más agua que los de las lomas y pagan 45 pesos al mes. Porque no está medido, simplemente les cobran una cuota. Sí, pública, ¿no? Pero por ejemplo, te pongo ejemplos como en la Condesa, pues hay departamentos que tienen un consumo normal, cuando deberían pagar mil pesos pagan 228, es decir, yo creo que tampoco son personas que no podrían pagar esa cantidad. Creo que sí es necesario revisar las tarifas, pero para beneficiar precisamente a la gente que lo necesita, no a los que ya tienen beneficios. Pero también, además, yo creo que se debería tomar un parámetro de para qué se utiliza el agua, porque si el agua se utiliza para regar, por ejemplo, árboles, plantas, que nos permitan tener mayor cantidad de oxígeno y que nos den un beneficio también, bueno, esa agua que también tenga un subsidio, un apoyo, ¿no? Por supuesto, para todo eso sí debe haber subsidios. Pero mira, el programa del agua en la ciudad me parece que es fundamental que tengamos en cuenta tres cosas. Tenemos uno de los peores sistemas en el país. Primero, porque tenemos un sistema de aguas que depende de Secretaría de Finanzas y no es autónomo. Eso quiere decir que si los diputados, por un asunto político, o la Secretaría de Finanzas, por cualquier razón, no le regresa los recursos, no es autónomo el sistema de aguas para contratar deuda o para contratar inversiones que requiere para hacer sus obras. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, está mal el sistema. Dos, tenemos una gran cantidad de fugas y somos probablemente la ciudad más grande del mundo con la mayor cantidad de fugas. Y es por eso que necesitamos lograr cosas como lo que han logrado Brasil y otras ciudades, como Colombia, en Bogotá, de reducir la cantidad de fugas hasta un algo más promedio que es entre 10, 12 por ciento. Un 3 por ciento, un 9 por ciento. Vamos, Tokio es la ciudad que más ha logrado reducir sus fugas al 3 por ciento, pero aún así están buscando el cero. Yo no quiero llegar a eso, vamos, quiero... ¿Nosotros cuánto tenemos? ¿57 por ciento? ¿Casi el 60 por ciento de fugas? 42 por ciento de toda la agua que llega a la red hidráulica se va en fugas. Eso es pavoroso. Ya sea que venga de cualquier pozo acuífero o del Kutzamán. Y este tipo de fugas, corrígeme, licenciado Javier López Adame, a lo mejor me estoy equivocando. Cuando están dándose esas fugas en el subsuelo, van generando sopcabones. O sea, que no es sólo la pérdida del agua y el costo del líquido que estamos perdiendo, sino todo el daño a la carpeta asfáltica, a la infraestructura, a los edificios, a los hundimientos que se van generando y como sociedad nos va a salir en un pico de dinero, ¿no? No, por supuesto. Se genera un desequilibrio en el suelo y eso es lo que está causando hundimientos diferenciados. Entonces, es lo que tenemos que evitar. Y sobre todo, porque tiene un gran costo el agua. Entonces, pues dejarla que se vaya en fugas y desperdiciarla de esa manera me parece que es algo que no podemos permitir. Ahora, ¿cuántos, por decirlo de alguna manera sarcástica, cuántos sucavones se tendrían que formar aquí en la Ciudad de México para que se tomen cartas en el asunto? Y se empieza a sancionar a todos esos servidores públicos corruptos que están coludidos. Y estoy hablando de manera particular en las 16 delegaciones. Desgraciadamente, hay construcciones irregulares en todos lados y en todos lados nos enteramos de que le cambiaron el uso de suelo y que no construyeron dos o tres pisos, construyeron 15 o 20. Y eso pasa en todas las demarcaciones. Pero eso no depende tanto de las delegaciones. Más bien es problema del gobierno central, ¿no? ¿No? ¿Aquí de qué manera le tenemos que llamar al gobierno de la Ciudad de México? Es de las dos. Es de las dos. Del gobierno central como de las delegaciones, de las demarcaciones. Mira, en la Asamblea Legislativa trazamos una ruta conjunto con la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión de Vivienda y la Comisión de Medio Ambiente que yo presido. Lo que queremos es una nueva ley en materia de desarrollo urbano y asentamientos irregulares. Y asentamientos humanos, perdón. ¿Qué queremos? Pues que todo el proceso de construcción sea absolutamente transparente desde el día uno que el inmobiliario pide su permiso hasta el último día que va a entregar. ¿Por qué? Pues lo que estamos viendo son omisiones graves de la autoridad en estar revisando precisamente que no se construyan pisos de más o que los impactos ambientales y de ingeniería que tiene sean los adecuados. Porque la verdad es que pagan por hacer estos estudios a modo y a modo hídrico cuando no hay disponibilidad suficiente de agua y se avientan un edificio de 15 pisos de más. O de 51 pisos, ¿no? Exacto. O de 60 pisos. Por ejemplo. Pero no solo es el agua que les llega, ¿no? Sino las aguas que salen. Y las aguas que salen. ¿Y qué aguas? Así es. Mira, el asunto de las aguas residuales va a estar relativamente resuelto. Y digo relativamente resuelto porque la planta más grande de tratamiento de aguas residuales pues ya está a punto de entrar a operaciones. O por lo menos ya entró parcialmente y son aguas que provienen de la Ciudad de México con una inversión muy alta. Tal vez es tecnología vieja pero por lo menos ya tienen un tratamiento. Antes no lo tenían y se llevan todas esas aguas residuales a regar las hortalizas con las que nos surten en la central de abastos. Lo cual todavía es peor. Creo que eso más o menos ahí lo estamos avanzando. Lo que sí hay que tener claridad es que ya no podemos seguir permitiendo ese tipo de construcciones primero de manera ilegal. Sí construir pero ponerle límites a la cantidad de pisos y pues tratar de hacer vivienda más barata. Porque si no estamos arrojando a los jóvenes a que se vayan a vivir a Temisco, a muchos pueblos o a muchas entidades. Y generamos mucha más contaminación porque vienen a trabajar acá. Corrígeme también si estoy mal en este dato. Miguel Muñoz también. La Ciudad de México, la sola Ciudad de México tenía 12 millones de habitantes. Más o menos en 1980 a 1990 la población andaba en el orden de 12 millones de habitantes. En la actualidad tenemos 8 millones de habitantes. La política pública que se ha generado desde la Asamblea Legislativa del Sito Federal y la que está aplicando el jefe de gobierno es expulsar a los habitantes de la Ciudad de México. O cuál es el privilegio que se está buscando para los propios habitantes de la Ciudad de México. Vamos a tener que ir a un corte. Licenciado Javier López Adame, estamos conversando con el diputado del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa del Sito Federal. Si me permites, vamos al corte, regresamos y me contestas el planteamiento. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos conversando con el licenciado Javier López Adame. Él es diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Diputado por el Partido Verde Ecologista. ¿Cómo ves, señor diputado? Política pública de expulsión de ciudadanos de la Ciudad de México para que bajen los niveles de congestionamiento? Porque tenemos hecho un desastre en la ciudad, ¿eh? Pues sí, pero esa es la peor de las políticas porque lo que incrementamos es la cantidad de traslados que tenemos que hacer porque hay mucha gente que viene a trabajar a la Ciudad de México. Dicen que el cincuenta por ciento de la población que circula en la Ciudad de México viene de Hidalgo, del Estado de México, de Morelos, inclusive de Cuernavaca, ¿no? De Pachuca. Y toda la cantidad de emisiones que se generan y de basura que se deja aquí, pues es un gran reto para la Ciudad de México. Y un costo mayor, ¿no? Y un costo mayor. Yo creo que, mira, esto tiene varios años. No es algo reciente, es algo que estamos tratando de cambiar y estamos conscientes de ello. Hubo algo muy importante. Las legislaciones en materia de desarrollo urbano en México, en la ciudad, están muy retrasadas, igual que el programa de desarrollo. Pero hubo un bando número uno durante el gobierno del gobierno de López Obrador que quería algo muy bonito. Es decir, ya no vamos a dejar crecer a nadie para proteger el área de suelo conservación, las áreas verdes, y solo en las zonas céntricas vamos a permitir que se construya. Y eso sonaba muy bien en teoría. Lo que en realidad sucedió es que incrementó el precio del suelo dramáticamente en las zonas más habitadas y caras. Sí, donde se están construyendo. Y es donde se están construyendo, pero se construyeron puras viviendas de lujo. O sea, departamentos de 4 o 5 millones para 20. Que en la colonia Roma y en la del Valle dicen los especialistas que por metro cuadrado es lo más caro en el mundo. Así es. Entonces, imagínate lo absurdo. Cuando lo que necesitábamos era también hacer vivienda social o vivienda de acceso para los trabajadores. Hasta hace algunos meses, cuando se publicó una nueva legislación en materia de vivienda, no se tenía un convenio adecuado para que los trabajadores de la Ciudad de México también pudieran recibir aquí sus créditos del Infonavit. Por eso tenían que ir a otros lados a recibirlo y vivir fuera de la ciudad. Y eso era absurdo. Ya estamos tratando de cambiar eso. Y me parece que la solución es dejar de tener y de pensar en esos grandes desarrollos super inmobiliarios. Y tener desarrollos más para clase mediana. Con casas que no superen los 3, 4, 5, 6 niveles, edificios con departamentos más pequeños. También por la condición sismológica de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué opinión en lo personal como diputado te merece esta propuesta que hace el jefe de gobierno de disminuir la cantidad de estacionamientos en los edificios de oficinas y de casa habitación para privilegiar, dice él, el uso de la bicicleta y de andar a pie? O sea, restringir el estacionamiento. ¿Qué va a hacer la gente cuando no tenga lugar de estacionamiento en su casa? Se va a estacionar en la calle. Y va a ahorcar las vías de comunicación porque cuando se estacionan de un lado o de otro en una calle que tenga dos carriles, pues a ver por dónde vamos a pasar, ¿no? Si yo de por sí es complicado, ¿no? ¿Qué opinión te merece? A ver, eso es un tema muy debatido. La realidad también, así como la Ciudad de México pierde población, también pierde en cantidad de parque vehicular. Por varias razones, entre ellas porque mucha gente se está yendo a emplacar al Estado de México Morelos y Puebla. Sí, pero están circulando todos los días, siete millones y medio de vehículos. Pero circulan aquí, desafortunadamente. Lo que necesitamos es un acuerdo metropolitano, pero en materia particular del estacionamiento, lo que se sabe científica y empíricamente a nivel internacional es que si tú haces vías para los autos o espacios para los autos, va a haber siempre más coches. Entre comillas, porque te voy a decir, si en la Ciudad de México viven ocho millones de personas y tuvieran cada persona, o sea, desde los recién nacidos, tuvieran coche, tendríamos un máximo de ocho millones de coches. Pero sin embargo, lo que está sucediendo es que en la Ciudad de México viven ocho millones de personas y doce millones de personas están viviendo en las periferias que entran a la Ciudad de México y entonces ocasionan la crisis que tenemos de circulación porque hay siete millones y medio de vehículos circulando. Quiere decir, luego entonces, que no es motivo. Exactamente es cierto, sí, pero porque estamos arrojando a la gente a vivir afuera, a la periferia y es algo que necesitamos modificar. ¿Y por qué no construir las vialidades adecuadas, los sistemas de transporte público adecuados, estacionamientos para que cuando sale uno de la casa, normalmente el ir a las áreas de transporte, llegue uno a estaciones, por ejemplo, en la estación del metro, un estacionamiento de veinte niveles para recibir veinte mil o cuarenta mil coches y dejar ahí el coche y moverse en el sistema de transporte público. Obviamente que fuera seguro, eficiente, ¿no? Que no tenga que llevar uno sus salvavidas o sus remos para entrarle, ¿no? Desde luego que es una solución parcial, pero como solución parcial tenemos que entrarle porque los desarrollos inobligarios se generan todos los días. Las soluciones definitivas van a tardar en llegar. Una de ellas, como tú lo dices, es tener transporte público eficiente. Llevamos treinta años de retraso en líneas del metro. Tendremos que tener el doble de líneas de las que tenemos ahorita. Tendremos que tener trenes o por lo menos transporte interurbano y no lo tenemos. Tenemos que tener un acuerdo para que concesiones del Estado de México puedan entrar al Distrito Federal y viceversa. Y no podemos lograr entre Estados un acuerdo donde se permitan ingresar. Es como lo que quieren meter el Mexibus, ¿no? Del Estado de México aquí al DF. Por supuesto. Es algo que necesitamos hacer. Pero no sucede que, por ejemplo, los ejecutivos del Estado de México, de la Ciudad de México, de Morelos o de donde tú quieras, se levantan con el pie izquierdo y jalan a la izquierda. Se levantan con el pie derecho, bueno, y se quieren jalar también a la derecha. ¿A qué voy con esto? Son ocurrencias lo que hacen como planteamientos. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ustedes están haciendo un programa a mediano y largo plazo, ¿están visualizando la Ciudad de México para el año 2050? Sí, pero todo plan necesita revisarse por lo menos cada cinco o seis años, porque vamos cambiando muy rápido. Lo que yo te podría decir es que desde la Asamblea Legislativa propusimos un parlamento metropolitano. ¿Qué quiere decir? Que los diputados electos de estas entidades que ya forman la metrópoli, pues nos juntemos en un parlamento y decidamos en conjunto leyes en ciertas áreas obligatorias para todos. Si no se ponen de acuerdo los ejecutivos, pues vamos a hacerlo nosotros. Oye, ¿no sería una cena de negros? Porque ya me imagino a los 66 legisladores de la Ciudad de México, con los de Querétaro, con los de Puebla, con los del Estado... Hay que proponer soluciones alternativas. Mira, en el Congreso Federal... Que vaya un representante. Sí, que vayan 10, 15, dependiendo de la cantidad de población. Exacto. En el Congreso Federal existe la propuesta de una ley de coordinación metropolitana que está detenida. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la verdad, se ha visto lenta en lograr acuerdos entre los ejecutivos, como tú dices. Entonces, lo que nos queda a nosotros como locales es tratar de hacer un parlamento metropolitano que pudiera funcionar, al menos si funciona en un tema, tal vez podíamos ir caminando en otros. Eso es a lo que me refiero. Soluciones sí hay, lo que pasa es que sí necesitamos mucha más voluntad política de no levantarse ni con la izquierda ni con la derecha. Y por supuesto que para llegar a la meta lo primero que hay que hacer es dar el primer paso, ¿no? Y de ahí hacer camino, como dice la canción, se hace calumino al andar. Oye, me estabas platicando ahorita sobre los edificios, la construcción de edificios. Yo te pregunté sobre los estacionamientos, pero creo que el problema va más grave, ¿no? La invasión de predios para construir. Por ejemplo, en Coajimalpa, toda la zona de Santa Fe era de los comuneros de Santa Fe. Y sin embargo, se agandallaron, invadieron, construyeron esos grandes edificios. Posteriormente, se les empezó a regularizar y a emitir escrituras, siendo que los predios son del pueblo de Santa Fe. Y ahora ya los tienen otros. ¿Qué está sucediendo en esta materia en la Ciudad de México? Las barrancas se las están apropiando. Pues precisamente la prohibición de haber permitido solamente construcciones en cierta tipo, en la zona centro de la ciudad, incrementó el precio del suelo. Entonces eso arrojó a mucha gente a ir a invadir otras zonas. Gente, me refiero a inmobiliarias o personas de organizaciones sin recursos que los utilizaron políticamente. A ambos han invadido. Lo que tenemos que hacer, pues es otorgar vivienda en todo el territorio de la Ciudad de México, pero que sea accesible, sin invadir el suelo de conservación. Eso que tú me dices, pues era parte de Gidal, como bien lo mencionas. Y era suelo de conservación. ¿Basureros? A ver, la Ciudad de México ya no tiene suelo de reserva. Tal vez en otras ciudades no se plantean los problemas urbanos que tenemos acá, pues porque tienen extensiones territoriales amplias. Aquí ya no tenemos extensiones territoriales amplias. Si nos seguimos comiendo el suelo de conservación, entonces tenemos mucho menos material de suelo para seguir incrementando o filtrando agua al subsuelo. Entonces ya no podemos seguir permitiendo eso. Lo que tenemos que poner es un límite ya y eso es parte de lo que vamos a hacer con el programa de ordenamiento ecológico en la Ciudad de México. Licenciado Javier López Adame, realmente te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de platicar, de conversar contigo sobre este tema. Me gustaría invitarte para que nos acompañes en esta mesa de trabajo y sigamos abordando los temas. De estas 15 iniciativas que ya son ley, me gustaría que pudiéramos de alguna manera ir desglosando una a una. Así que por lo menos 15 invitaciones, ¿no? Me parece extraordinario. Te digo nada más una. Le fortalecimos ya a la PAOT, la Procuraduría Ambiental y Organización Territorial. Hace mucho que era una demanda ciudadana. Hoy tiene más facultades para verificar y sancionar en términos ambientales. Pues vamos a platicar de eso, porque realmente la Ciudad de México requiere de mucha más información de lo que se está haciendo. De las cosas que se hace mal ponerle el dedo en la llaga y de lo que se hace bien hablar de ello.